Nueve trabajadores de pesquera Nova Austral fueron detenidos y acusados de millonario robo de Salmón Faenado. Abogado Rebolleva asume defensa de ex carabinero acusado de golpiza joven en Puerto Natale. Asegura que actúa en defensa propia. Volvió la normalidad en la recolección de basura en las calles de Punta Arenas, aunque el sindicato Servitran no descarta nuevas medidas de presión. Y con gran participación se desarrolló la cuarta versión del Campeonato de Cueca Inclusiva en el Centro de Capacitación Laboral. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Finning, distribuidor oficial de CAAT en Chile. Presenta ITV Noticias, edición central. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Desde Guerrera Pinto, Estudios Centrales de ITV Patagonia. El detalle de las informaciones se lo adelanté recién, nomás se los titular. Un total de nueve trabajadores de la pesquera no austral fueron detenidos por hurto de 200 kilos de salmón, avaluado en un millón de pesos. Un llamado telefónico desde Puerto Montt a carabineros de Punta Arenas daba cuenta de un presunto hurto de diversos salmones desde la planta pesquera no austral en el kilómetro 60 sur. A raíz de la denuncia, personal policial del retén de aguas frescas procedió a trasladarse hasta ese lugar para fiscalizar un bus que trasladaría a Punta Arenas a cerca de 25 trabajadores. En una inspección rutinaria, a nueve de los ocupantes de dicho vehículo, se les encontró salmón que habría sido sustraído desde la empresa. La empresa indicaba que venían empleados de esta empresa en una lancha próxima a arribar al sector del Fuerte Burne, ya que estaban haciendo su cambio de jornada. El personal se constituyó en el lugar, pudiendo fiscalizar a estas personas que estaban próximos a subirse a un bus de la empresa, pudiendo establecer que nueve de estos ocupantes llevaban salmones faenados en su equipaje, lo que sumó una cantidad de 200 kilos, avaló en un millón 300 mil pesos, que habían sido producto de hurto en esta piscicultura. Los operarios que se vieron involucrados en el hecho fueron detenidos por hurto, siendo liberados más tarde por orden del fiscal de turno, quedando a la espera de citación judicial. Las especies fueron avaluadas en la suma de un millón de pesos. El abogado Juan Carlos Rebolledo Pereira asumió la defensa de uno de los ex carabineros acusado de una feroz golpiza que sufrió un joven natalino Gonzalo Muñoz hace algunos meses. Asegura que fueron los acompañantes del joven quienes comenzaron con las agresiones y no su representado. Un volco importante podría tener el caso de los jóvenes natalinos que resultaron con lesiones graves tras verse involucrados en una confusa riña callejera y calaís de este incidente. Dos ex carabineros y un guardia de seguridad se encuentran en prisión preventiva por su presunta responsabilidad por las agresiones. El abogado Juan Carlos Rebolledo, quien hoy firmó el patrocinio de Diego Delgado, uno de los ex carabineros, dijo que según la carpeta investigativa, quienes habrían comenzado con las agresiones serían los acompañantes del joven Gonzalo Muñoz y no su representado. Si hay que preguntarse quién es el verdadero responsable o el origen de este caso, obviamente, según la carpeta investigativa, no es que yo lo diga, no es que sea una interpretación mía, según la carpeta investigativa, el origen de esta primera agresión y de una segunda situación agresiva que fue la que determinó el hecho más complejo, no fue mi representado. Fue uno de los acompañantes de la persona que lamentablemente resultó lesionada y que nosotros y mi representado somos los primeros en lamentar. Paralelamente, durante la jornada de ayer en el Tribunal de Garantía de Puerto Natales se revisó la medida cautelar de Sebastián Cáceres, ex guardia de seguridad, a quien tras el debate se había modificado la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, este viernes el fiscal Fernando Dobson apeló dicha modificación en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y se mantuvo la prisión preventiva. Sí, efectivamente, el día de ayer hubo una revisión de la medida de prisión preventiva respecto a uno de los imputados, que es Sebastián Cáceres, es aquel imputado que era guardia de seguridad, no funcionario de carabinero. Respecto a él, el día de ayer se había modificado la prisión preventiva por estimar el tribunal que no, de alguna forma, no tenía participación, situación que había inicialmente sido acreditada por la fiscalía en la audiencia de formalización de cargo. De manera que se apeló, el día de hoy la Corte de Apelaciones revocó esta resolución del tribunal y decretó la prisión preventiva para el imputado, estimando que había antecedentes suficientes para estimar que tenía participación. Se trata de un incidente que causó conmoción en Puerto Natales. La actual causa por la golpiza a jóvenes tiene el carácter de homicidio frustrado, respecto al cual el fiscal Eugenio Campos lidera la investigación. Sin embargo, el caso sigue su curso normal. No así el estado de salud de Gonzalo Muñoz, quien sacó la peor parte de esta historia, dado que aún permanece en el hospital clínico conectado a ventilación mecánica y en estado vegetativo. Y después de 24 horas de paralización, hoy se normalizó la atracción de la basura en la ciudad de Punta Reina, especialmente en el sector sur, que resultó, recordemos, ser el más afectado con la protesta de los trabajadores del sindicato Servitrans. Este testigo ITV registraba así anoche cómo volvía a pasar el camión recolector de basura, luego de la protesta registrada el jueves en buena parte de la ciudad. Si la noche marcaba el fin del paro que afectó principalmente al sector sur de Punta Arenas, una protesta que obedecía a la solicitud de los recolectores de extender el contrato con Servitrans y a la desconfianza hacia Arias Verdes, la empresa que finalmente será a cargo de la basura en la ciudad desde el 1 de noviembre. Desde la autoridad comunal el mensaje es claro, habrá mejoras en el servicio, dicen, y una extensión territorial de la cobertura. Que algo no es menor, vamos a tener camiones diferenciados, camiones más pequeños para la zona rural. Hay que recordar que a partir de diciembre del año pasado tenemos 900 hectáreas más que cubrir. Y por eso este contrato, que dura seis años, lo hicimos claramente mejorando el estándar de limpieza que tienen en Punta Arenas. Sin embargo, el mensaje no necesariamente implica el final de una crisis. De hecho, y pese a que los trabajadores de Servitrans depusieron el paro, no habría certeza de que esta u otra medida de presión pueda registrarse a partir de la próxima semana. Mientras, Arias Verdes ya comienza a trabajar para hacer efectivo el contrato de 11 mil millones de pesos por seis años que comienza el primer día de noviembre. Y 16 mil mamitas han recibido en la región de Magallanes en los últimos 10 años a Juárez en el programa Chile Crece Contigo. Incluso el gobierno ha renovado este artículo a madres que han dado a luz en el Hospital Clínico Lautaro Navarro. Ellas recibieron felices el primer impulso de una nueva vida que también acaban de recibir. El programa Chile Crece Contigo les permite a cientos de mamás obtener una cuna corral equipada, móvil y un completo set de cuidados para los recién nacidos. En particular lo que hemos cambiado hoy día dentro del PAC de Bienestar es la incorporación del set de Gomaeva que tiene que ver con el buen descanso, el buen dormir. Hemos modificado la caja, la caja que antes incorporaba la cuna, hoy día se convierte en un baúl para que permita también guardar las cosas de los niños y de las niñas. Este set que se mejora en la mochila y junto con la mochila se incorpora este set que ordena finalmente y como tú decías, bien decías, los colores, cambian los colores porque tienen que ver con la estimulación temprana de los niños y niñas. El presupuesto 2017 del programa de apoyo al recién nacido tiene contemplado más de 14 mil millones de pesos en recursos. Actualmente el costo unitario del nuevo set, como los entregados en el Hospital Clínico, bordea los 90 mil pesos en promedio. Muy relevante porque esta es una política pública de continuidad del año 2009. Esta es una iniciativa de la presidenta Bachelet en su primer gobierno y como es una política pública exitosa que incluso ha sido replicada en otros países, yo creo que esto revela que hay un interés por parte del gobierno de producir niveles de equidad, de igualdad de oportunidades, en este caso desde la cuna. Diez años en los que más de 16 mil mamás magallánicas han podido iniciar la maternidad con un nuevo ajuar, como hoy lo hicieron ellas. También se lo adelanté los titulares, el secretario regional de salud, Oscar Vargas Sec, llamó a la población a no alarmarse, por favor, no alarmarse con el caso de tuberculosis detectado en la cárcel local. Tras conocerse durante este jueves el caso de un interno de la cárcel de Punta Arenas, al que se le detectó la enfermedad tuberculosis y que obligó a Gendarmería de Chile a desplegar un amplio operativo, el Cine de Salud, Oscar Vargas, dijo que el que se detectara la enfermedad en el penal no reviste gran alarma. Es más, en Magallanes el índice de dicha enfermedad es más alto que en el resto del país, sin embargo existe un tratamiento establecido que permite que dicha enfermedad esté controlada. Llamar a tranquilidad a la población, aquí no hay una alarma, no hay un brote, hay un caso aislado que es bastante frecuente de detectar, y además decir que en el caso de los internos es posible generar un tratamiento más adecuado, el problema de la tuberculosis es un problema de tratamiento, es un tratamiento largo con mucho medicamento y que debe ser suministrado en el hospital, y por lo tanto la adhesión al tratamiento es el punto débil del tratamiento de la tuberculosis, que sí tiene tratamiento. La situación alertó a la autoridad e inmediatamente activó el protocolo, teniendo que trasladar a 33 internos hasta el hospital clínico para hacerles diversos exámenes. Misma situación por la que ha tenido que pasar el personal de gendarmería, del módulo en el que convivían con la persona infectada. El SREME llamó a la calma en este tipo de situaciones y espera que en los próximos días le den el alta al interno afectado con la enfermedad. Nos vamos a separar algunos minutitos, hay publicidad, cuando regresemos se realizó la cuarta versión del campeonato inclusivo de Cueca. ¡Gracias! 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 Dreams Punta Arenas Sorteos clasificatorios todos los jueves. Primer sorteo el jueves 28 de septiembre. El siguiente sorteo es el jueves 26 de octubre. Ocho clasificados por cada sorteo. Además, 500.000 en créditos promocionales para cada clasificado. Y un cupón cada 100 puntos solo para socios. Jueves sobre ruedas. Esta puede ser tu noche en Dreams Punta Arenas. Más información en mundotreams.com Respalde garantiza Recasur Terco Center. Recasur Terco Center. Motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquilla, generadores de energía desde 22 KVA y motores marinos e industriales desde 200 HP. Y fíjese que 11 frecuencias de televisión digital tendrá Magallanes. Es la región, por otra parte, que más canales podrá tener una vez que se implemente este moderno sistema. Hoy fue dado a conocer el tema de las postulaciones para quienes deseen postular con una señal en esta zona. Usted ya puede ver ITV Patagonia a través de su señal digital en alta definición. Es una muestra de cómo la tecnología más moderna llegará en los próximos años hasta sus hogares. Claro, porque serán 11 las frecuencias de televisión digital disponibles en la región. Y hoy el CNTV lanzó el proceso para que los interesados en ocupar alguno de estos canales postulen. Más pluralidad, más democracia, más contenido, más acceso a otras formas de ver la vida, de ver la sociedad, de analizar lo que es Magallanes. Yo veía en la televisión aquí, tal como lo dices tú, muchos intereses en la televisión. Entonces hay un interés acá de la región por establecer nuevos canales de comunicación. Nuestra región es la que mayor cantidad de frecuencias tendrá en todo el país. Una muestra de cómo se responde al interés que la comunidad evidencia por los temas que interesan a la comunidad local. Nuestra gente, nuestras mujeres y hombres, lo que ven son nuestras noticias. Eso es lo que les interesa. No estamos muy lejos de lo que ocurre en el Transantiago, de lo que ocurre con la delincuencia en Valparaíso. A nosotros nos interesa saber lo que está pasando en la región de Magallanes. Y para eso necesitamos más espacio, más espacio de comunicación, más conversación. Y eso lo hacemos a través de estas concesiones. Proceso que aparecerá este lunes en el diario oficial. A partir de allí, medios de comunicación privados, organizaciones sociales y todo aquel que considere tiene algo que mostrar al resto de la región podrá postular para obtener alguna de las 11 frecuencias de televisión digital que habrá en Magallanes. Un total de 22 médicos se encuentran trabajando en algún establecimiento administrado por el Servicio de Salud Magallanes. Otros que están llegando, ¿saben lo que quieren? Que les dejen trabajar en los lugares donde más les necesiten. Augusto es un venezolano que llevó a Chile debido a la situación en la que se encuentra su país, en materias política y económica. Él es traumatólogo titulado en Venezuela y espera ejercer su profesión en nuestro país, aunque asegura ha tenido limitantes. Aparentemente he escuchado y me han dicho que no hay presupuesto para contratarnos, por una parte, y por otra parte está también el tema de la UNACOM, que es una prueba que se está tomando en cuenta para iniciar la actividad médica en Chile. Muchos médicos extranjeros, de acuerdo a lo dicho por Jorge Escobar, de la agrupación Salud BC Médicos Sin Fronteras, estarían dispuestos a trabajar en Porvenir, donde hace algún tiempo se han solicitado especialistas para ese hospital. Ellos no vienen a lucrar, vienen a trabajar y ellos han pedido inclusive un sueldo más bajo que los médicos chilenos, donde ellos se ofrecen a trabajar con un contrato como médicos generales y así ejercer con su especialidad y que les paguen un sueldo menor. El obstáculo sería que estos médicos deben rendir, según ellos, el UNACOM, un examen teórico práctico para medir los conocimientos de medicina general. En cuanto a los especialistas, el examen solicitado es el CONACEM. Acá hay un tema que no es menor, hay un tratado internacional que Chile ha celebrado el 30 de agosto. Nosotros vamos a realizar una presentación a Contraloría, porque entendemos que de acuerdo a este tratado internacional, en la medida que un título que viene de un especialista extranjero ha sido apostillado, no debería requerir ningún otro trámite más. Desde el Servicio de Salud de Magallanes, aseguran que los médicos tienen que rendir alguno de estos dos exámenes. Actualmente son 22 médicos extranjeros los que se han contratado en la región. A nivel del servicio, yo estoy alrededor de más de tres años y medio acá en el servicio, y ha sido en el periodo donde más hemos incorporado médicos extranjeros, tanto en el hospital de Natales como en el hospital clínico, de acuerdo a las brechas que hemos tenido, de acuerdo a las horas que hemos tenido disponibles y obviamente a los presupuestos. En el caso de Porvenir, que es donde se solicitaban especialistas y donde estos profesionales extranjeros se ofrecen para trabajar, al 31 de diciembre de 2016 eran cerca de 900 personas las que esperaban por atención. De esa cifra a la fecha ya se han disminuido en un 85%. Por ahora, el EUNACOM y CONACEM son los exámenes que necesitan estos médicos para poder ejercer. Y con la participación de alumnos de diferentes establecimientos educacionales, el Centro de Capacitación Laboral realizó la cuarta versión del Campeonato Inclusivo de Cueca. Este viernes en el Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel se desarrolló el cuarto Campeonato de Cueca Inclusivo de la Educación Especial en los niveles infantil y juvenil, además de una categoría dedicada a estudiantes con necesidades educativas diferentes. El evento contó con la presencia de cientos de personas quienes disfrutaron del evento. La directora del Centro de Capacitación Laboral destacó el interés de los jóvenes por su cultura en un encuentro musical colorido. Bueno, este es el cuarto encuentro de Cueca Inclusiva organizado por el Centro de Capacitación Laboral y participan escuelas especiales y programas de integración escolar. Bueno, hay de varios colegios, de la Corporación Municipal, un PADES, Centro de Rehabilitación, Escuela Rotario Paul Harris y el Centro de Capacitación Laboral. Y esta es una bella instancia en cuanto a identidad nacional, inclusión, pertenencia y como tú puedes ver, los jóvenes bailan bastante bien. Súper bien, súper bien. Ya dos años que he venido y está muy bien, muy bien. Muy bien, una muy buena iniciativa. Ya cuatro años de esto, representando a la Escuela Arturo Prat. Además de promover los valores patrios y folclóricos de nuestro país, la actividad tuvo como objetivo entregar un espacio a niños con capacidades diferentes que forman parte de escuelas y comunidades educativas que abordan esos temas. La directora agradeció el compromiso de todos quienes ayudaron a que esta cuarta versión sea un total éxito. Nueva pausa comercial después, representante, ya se lo adelantábamos anoche, de diferentes juntas de vecinos, prácticamente desde Antofagasta a Magallanes, participaron en un encuentro bien especial en Punta Arenas. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre, de una manera especial junto a los productos de temporada que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de energía y vitalidad. Démosle fuerza y cuidado a nuestros jardines, con productos que le darán más encanto a tus espacios y haz de tu vestimenta una oportunidad de comodidad y alegría que le darán color a tu vida. Sembramos satisfacción para florecer felicidad en cada ocasión. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Crossur Zona Franca, encuentra todo para tu baño y dale un nuevo estilo a tu hogar. Más de 15 diseños en conjuntos sanitarios, baritorios de piso y colgantes en diferentes medidas y colores, cabinas y mamparas de ducha con diseños únicos en la región, hidromasajes y bañeras que harán de tu hogar el mejor spa. Y finalmente, todo en accesorios para tu baño. Pequeños detalles que harán la diferencia. Crossur Zona Franca, las mejores marcas en un solo lugar. En Tío Rico, tenemos la mejor presentación que tus productos se merecen. El detalle perfecto para esa decoración que buscas, contamos con una amplia gama de envases para que descubras la mejor manera de contener, proteger, guardar y transportar tus productos. Ven a Tío Rico y obtendrás lo que necesitas. Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes. Solo vidrios, siempre dispuesto para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Contamos con una amplia gama de molduras para enmarcar sus diplomas, fotos, pinturas. Además de todas las medidas de cristales para su hogar o oficina, con el servicio de instalación a domicilio. Además, tenemos toda la línea automotriz en parabrisas, vidrios laterales y lunetas, con un servicio profesional en la instalación. Nos ubica en Mexicana, 762, Punta Arenas. Disfruten el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábado, nuestro gran buffet internacional. Con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas. Deliciosos postres artesanales. Además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante Panorámico, en el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante Panorámico, Avenida Colón, 766. Esteriliza a tu perro completamente gratis. Si tu mascota tiene entre 6 meses y 8 años, inscríbela en el programa Yo a Perro y Ayúdanos a tener una comuna más limpia y amigable con el medio ambiente. La esterilización incluye la instalación del típico identificatorio. Inscripciones en forma presencial en las oficinas de la dirección de aseo y ornato en José Menéndez 1129. También a través del correo electrónico veterinario arroba e guion medio punca arenas punto cl o al teléfono 6122 00502. Hagamos juntos una ciudad más limpia. Ayer, mis queridos amigos, mis muy estimadas amigas, cerramos el informativo mostrando imágenes de donde fue un encuentro realizado en Punta Arenas con representantes de juntas de vecinos prácticamente desde Antofagasta a Magallanes. Hoy tenemos testimonios también de ese encuentro. ¿Qué hicieron ellos allí? Sí, hablaron del entorno y cómo recuperar el valor patrimonial de sus barrios. Vea. Ernestina llegó desde Tocopilla. Blanca lo hizo desde Coyhaique. Podría haber poco en común viniendo desde lugares tan diversos, pero en la región de Magallanes pudieron darse cuenta de que sus barrios tienen muchas cosas que compartir. Una experiencia pero muy enriquecedora, como le decía, porque nosotros estamos al otro extremo del mundo, porque nosotros somos de la segunda región y nosotros venimos a Punta Arenas, pero bonito, muy bonita la experiencia. Es una oportunidad maravillosa de compartir con otras regiones, otras vivencias, muy diferentes a las que nosotros tenemos. También estamos a otras manos, aunque no somos de tan lejos, pero también es complicado salir de nuestra región. Nosotros creo que a pesar de ser vecinos de Punta Arenas, tenemos más complicaciones para movernos en el resto del país. En el Encuentro Nacional de Buenas Prácticas Medioambientales, los grupos de vecinos que llegaron de lugares tan diversos como Temuco, Castro o Colina pudieron compartir experiencias y mostrar las iniciativas que en sus barrios permitieron cuidar de mejor manera el entorno. Así, por ejemplo, la delegación de Aysén lució la historia de la recuperación del icónico barrio Pedro Aguirre Cerda. Sin duda, este programa del icónico barrio se sustenta desde la ciudadanía, desde la participación de la ciudadanía y hoy tener a vecinas y vecinos de diferentes barrios, de diferentes regiones del país, por cierto que poco a poco vamos ya creando un programa mucho más sólido que nos va a permitir continuar sin duda con nuevos programas, tal como el proyecto, tal como lo ha planteado así el gobierno a través de la presidenta y como Ministerio de Vivienda, pero respaldado desde la ciudadanía. Encuentro que permitió que decenas de vecinos de todo el país pudieran en la región más austral dar a conocer aquello que los hace únicos y destacar el trabajo en comunidad. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre de una manera especial junto a los productos de temporada que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de energía y vitalidad. Démosle fuerza y cuidado a nuestros jardines con productos que le darán más encanto a tus espacios y haz de tu vestimenta una oportunidad de comodidad y alegría que le darán color a tu vida. Sembramos satisfacción para florecer felicidad en cada ocasión. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer zona austral, zona franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer zona austral, zona franca. Respalde garantiza Recasur Terco Center. Fin, representante oficial de la marca Caterpillar en Chile. Con 64 años en la región de Magallanes ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadoras, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquilla, generadores de energía desde 22 KVA y motores marinos e industriales desde 200 HP. En 2016, el gobierno de Chile impulsó el proceso constituyente indígena, cuyas conclusiones son ahora la base de las medidas de reconocimiento constitucional y participación política que desde agosto de este año 2017 se consulta a nuestros nueve pueblos indígenas para incluirlas en el anteproyecto de una nueva constitución, más inclusiva y más democrática. Porque la constitución la escribimos con todos los pueblos. Para más información, ingresa a www.constituyenteindígena.cl Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile Esteriliza tu perro completamente gratis. Si tu mascota tiene entre 6 meses y 8 años, inscríbela en el programa Yo a Perro y Ayúdanos a tener una comuna más limpia y amigable con el medio ambiente. La esterilización incluye la instalación del tipe identificatorio, inscripciones en forma presencial en las oficinas de la Dirección de Aseo y Ornato en José Menéndez 1129, También a través del correo electrónico veterinario arroba e-medio punca arenas.cl o al teléfono 6122 00502. Hagamos juntos una ciudad más limpia. Ya llegaron. Sí, ya llegaron los decos para que disfrutes de los mejores planes premium en TV Red. No te quedes sin tu deco. La mejor intervención en películas y deportes en HD la tienes con los decos de TV Red, HBO Max, Fox Premium, Golden Premier, CDF y Fox Sport Premium, entre muchos otros. Si aún no eres cliente HD, contáctanos a clientes arroba.tvred.cl o visita nuestras oficinas. No te quedes sin tu deco. TV Red, una gran familia. Falta solamente un minuto para las 22 horas y nos vamos, que tengo un excelente fin de semana. Ahora los datos del tiempo, después mi deber es informar con el senador Carlos Bianchi Echelich. Hora de cierre, conduce Bárbara Salgado Díaz. Pare sufrir con el pastor Matus y el trasnoche de VTV. Como tiene que ser, mañana y el domingo también hay informativo, porque todos los días hay noticias y todos los días hay informativo en su canal regional. Otra de las razones por las que nos prefiere, a ITV Pataguanes. La conducción estará a cargo de Carlos Grague Osteocen. Descanse, que les vaya muy bien. Buenas noches. Nos vamos así con estas imágenes porque con una ceremonia muy bonita, se celebró en Puerto Natales el comienzo de una nueva temporada de turismo, la 2017-2018. La actividad se realizó en el pueblo artesanal eteraique de esa ciudad. Fue el alcalde de la comuna de Natales, Fernando Paredes Mancilla, quien dio el vamos a la actividad. Entre otras cosas, lo que dijo es que Última Esperanza, cada año está mejor preparada para enfrentar una nueva temporada. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Finning, distribuidor oficial de CAR en Chile. Presentaron ITV Noticias, edición central.